Este es un corte informativo ¿Qué tal? Buenas noches, soy Carla Bonesmelin Bienvenidos a este corte informativo de 10 noticias con la información más relevante del día Comenzamos Registra avances cruzada contra el hambre en comunidades chiapanecas 11 tiendas móviles comunitarias distribuyen semanalmente el abasto nutricional Se realizará el primer foro de cambio climático del Estado Busca dar a conocer las consecuencias del fenómeno y concientizar a la población La Secretaría de Turismo, el Congreso del Estado y Cámaras Empresariales Participan en los foros de consultas ciudadanas con el objetivo de actualizar la Ley Estatal de Turismo El gobernador Manuel Velasco entregó 112 tinacos con sistema de desinfección de agua Para beneficiar a 700 habitantes del municipio de Jitotol La Universidad Autónoma de Chiapas fue la sede donde se presentó El nadador y activista internacional por los derechos de las personas con capacidades diferentes Salpatore Simino El Instituto de Educación para Adultos pondrá en marcha durante el 18, 19 y 20 de octubre La tercera jornada nacional de incorporación y acreditación 2013 El gobierno federal confirmó 159 casos de cólera en el país De los cuales el 70% se resolvió sin tener que hospitalizar a los pacientes La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que una avioneta se encuentra desaparecida Tras despegar del municipio de Loreto en Baja California Sur Todo listo para el Festival Internacional Cervantino Barroco A realizarse en San Cristóbal de las Casas Participarán artistas como Amaury Pérez, Paco Rentería, Eli Guerra, Alejandro Filio, Arturo Aquino, Raúl Ornelas y Carlos Macías Esta noche en el Estadio Soque jugarán los guerreros del Atlético de Chiapas contra los pioneros de Cancún Síguenos a través de nuestra programación y cuenta de Twitter, arroba10noticias Muy buenas noches Esto fue un corte informativo